Música Bueno señores, aquí estamos en la autopista Después de... Una patana se deslizó Esto es casi llegando a los altices Hermano, ¿qué fue lo que pasó? Venía ahí en la curva y de repente se pantaleó Y perdí el control ahí en la curva Ok Es que esa vena parece que es aceite ahí Sí, ya han pasado varios ya Yo hice lo que pude La suerte que me lo dían Ver que no se quedan ahí para la lena Ok ¿Cuál nombre es tuyo? Rudy Muchas gracias No se tiene que jalarlo con el camión Que jalan la cola para allá No se tiene que jalarlo con el camión ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.